En casa limitas un poquito el acceso a iPad, a teléfono, a los niños, que últimamente está muy de moda, que es como el niño está llorando, le pongo aquí un dibujito animado y se cae. No, a ver, mis hijos en casa, si ven dibujos animados, que se los pongo yo, se los pongo en inglés, digo, ya que ven algo, pues por lo menos que se les vaya haciendo el oído y que practiquen, entonces les intento que sea todo educativo, o a veces me dicen mamá, pero tú estás con el móvil, yo quiero jugar, y entonces lo único que tengo en el iPad son juegos educativos, de letras, de números, y ya está, pero evidentemente cogen el iPad a lo mejor los sábados, una horita o algo así, entre semana no lo cogen, ya van al colegio y por las tardes tienen actividades, me gusta algo más analógico durante la semana, pero creo que también tienen que tener contacto evidentemente con las nuevas tecnologías, porque sería absurdo negarse a eso, es su futuro y lo tienen que dominar, pero siempre intentando que sea algo que les forme. ¿Para hacer matrimonio? Pues afortunadamente igual que antes del matrimonio. ¿No has metido ningún cambio o algo más? No, hombre, nos queremos más, pero bueno, porque cada día nos queremos más, yo creo que la boda solo fue una celebración del amor y ya está, pero que no nos ha cambiado.